Sí, muy bien. Un saludo a todos ustedes y bueno, contento, con muchas ilusiones, con muchas ganas de empezar a trabajar. La idea, la pregunta del momento, ¿cuál es? ¿El plan a seguir? No, el plan a seguir, a ver, el equipo lo hemos visto mucho. La verdad que miramos muchísimo, sabemos que tenemos un plantel joven, un plantel talentoso. Tratar de aprovechar estos últimos días del año para ir conociéndolo mejor. Y desde el 2 de enero ya arrancarnos con las intensidades necesarias que nos van a llevar a ser competitivos en este campeonato tan duro que viene de acá en adelante. ¿Es consciente que viene a trabajar con el equipo joven, profesor? Sí, sí, soy consciente. Soy consciente que tenemos un equipo joven. Obviamente que también somos conscientes que tenemos tiempo y lugar para traer pocos refuerzos que a lo mejor potencien, ¿no es cierto?, a este plantel, potencien a estos jóvenes. Así que bueno, seguir con este proceso que viene haciendo Universidad San Martín. Y bueno, tratar de que este proceso de formación que vienen haciendo los jugadores lo podamos consolidar, ¿no es cierto?, en este campeonato. ¿Trabajar con mucha gente joven en su trayectoria ayuda mucho, profesor, en este proyecto? No, a ver, la gente joven siempre uno encuentra gente ávida de incorporar conceptos. Pero obviamente que hay que incorporarle jugadores de experiencia, ¿no es cierto?, que también apoyen, que también en los momentos difíciles sepan sufrir los partidos. Así que bueno, trataremos, ¿no es cierto?, de ver bien lo que tenemos, de incorporar bien. Sabemos que no podemos incorporar mucho, pero bueno, tampoco estamos desesperados por el tema de las incorporaciones. Realmente queremos gente que potencie a la calidad individual que tenemos. Y por sobre todas las cosas, convencer al jugador del trabajo, convencerlo en el día a día. Y convencerlo de que tenemos que tener un estilo de juego. Y bueno, si las cosas dan, tratar de ser protagonista y ser competitivo en este campeonato. ¿Ha podido ver ya, profe, un poco investigar sobre el fútbol peruano? ¿No sabe que van a ser 20 equipos ahora? ¿La infraestructura, o en todo caso la logística acá, es jugar en costa, jugar en sierra, jugar en sitios cálidos? Sí, 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 conocemos bastante del fútbol peruano. Hemos mirado, hemos visto mucho, también sabemos cómo es la geografía, lugares con altura. Así que bueno, estamos al tanto de todo eso. Y bueno, trabajaremos para enfrentar. Yo creo que la mejor manera de enfrentar todas esas situaciones es trabajando. Así que bueno, estamos con ganas de hacerlo. ¿Nos puede presentar su comando técnico, profesor? Sí, Gustavo Arcipretti, el ayudante técnico, y Alexis Gasparini, el preparador físico. Bueno, muchas gracias a ustedes.